Bueno, 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 se está volviendo todo loco, chicos, mirad el dragón Callaos un segundo, por favor Al menos se han callado los demás Buah, se rompió la vida, ¿no? Gente, ¿os habéis fijado, chicos? Eh, mirad los hombros, cómo los mueve Mira qué flow Let's go, let's go Mira cómo mueven los sombrillos ahí Ahora que te cuento Vale, pues tenemos dos orbes de tres, gente Dos orbes de tres, boys Eh, vamos a mover esto Nos pasamos por aquí Y ya podemos volver, boys Y nos queda uno, que es el de la izquierda Que me imagino que tendrá un puzzle similar o algo así Venga, va Vale, voy a volver sobre mis pasos, chicos Vamos a ver lo del cubo, gente, por si acaso No perdemos nada, bro No perdemos nada, ¿no? Mira qué flow yo, criminal, ¿eh? Ah, que aquí se puede pescar ¿Y para qué quiero pescar, chicos? Ah, la mitad de un viejo amuleto Déjame ver si vaya Aún conservo ese viejo cacharro Que pescó Chandrelli Por todo Encajan perfectamente Y forman algún tipo de mensaje Usa algún alfabeto extraño No soy capaz de descifrarlo Me pregunto quién puede echarme un cable A ver, esto me suena, chicos Porque no se acordaréis, gente Pero había... En inscripción había una movida Una gota roñosa, no me sirve de nada En inscripción había una movida Que era también... Había como un secreto Que iba también, chicos Con la movida de... Que era como un óvolo Un óvolo roto Que era también como una moneda Y desbloqueaba alguna movida No sé Pues hemos hecho bien en venir a ver lo del cubo, gente Puedo hablar con este señor ¿Qué? ¿Pensabas que iba a cargar contra ti? Pues sí Echando espuma por la boca, ¿verdad? Sí De verdad, sí Los pensamientos son un reflejo de la realidad Tío Que soy tonto Solo intento disfrutar de mis vacaciones Vamos a hablar con este buen hombre Por si Por si colase Sí, a veces me pregunto si de verdad Era yo quien estuvo en aquel RPG A veces me sentía como si mis acciones estuvieran... Como si yo estuviera... Siguiendo un guión Jaja Ni siquiera conduje la moto demasiado Siempre me chocaba en esos dos puntos exactos Antes del puente y cerca de aquella palmera Donde se podía conducir la moto Es muy extraño cuando te pones a pensarlo Pero en aquel entonces no le di muchas vueltas Dilemas de personajes de videojuegos ¿Crees que tenemos voluntad propia? Vaya rayada, bro, eh Vaya rayada este juego, eh Bueno, vamos a por el último orbe Y digo yo que esto se resolverá, amigos Ahora te lo cuento, bro Vale, ¿qué tenemos por aquí? Buah, me calentaron, amigo Debería estar el dragón en este lado, eh Chicos El dragón era un personaje que salió del RPG Y seguro que aparece Seguro Vaya calentada, bro Por ahí no puedo ir, eh Y por aquí tampoco Vale, cruzamos Que hay una torreta automática, bro Para que te cuento Hasta luego Me sirve Si voy en forma RPG la torreta Me dispara también Pero me la pela No me puede dar, chicos No tengo dimensiones Para que me dé Amigos Vale, me sirve Claro, dispara balas Pero yo estoy en dos de esas A mí que me cuentes Eh, ah, pero Pensaba que podríamos ir por ahí Para abrir la puerta esa Bueno, abrir Pasar por ella Pero se ve que no Pues tenemos que hacer otra cosa, gente Ah, espera Que hay más camino por aquí Eso lo explicaría todo Pasamos por aquí detrás No puedo apretar la torreta ¿Cómo aprovecho, chicos? Siempre aprovechando el bug Desde la espalda ¿Qué me cuentas? Eh, eh, eh What the fuck? Eso no me lo esperaba, bro Los kobol, chicos Estaban hiper hostiles siempre ¡Qué locura! También pueden cambiar Todo personaje puede cambiar de dimensión Otra torreta automática Pues cambiamos Y yo estoy esperando al dragón, eh Gente O sea, sé que el dragón está en alguna parte Esto Ah, vale Si paso por aquí Me lo activa Con lo que esta puerta Se puede abrir ¡Ah, me gusta! Como está de hilado, eh, gente Me gusta Vale, entonces Puedo pasar por aquí Paso por Ayua Tenemos otro kobol Eh, como una bajea, eh, gente Como no he visto a ningún ser vivo Navajear más rápido, eh Madre mía Tú, los kobol Eh, qué peligro llevan, eh Bueno, en el momento Salve, alabado sea Su azulado brillo Hijo de mir Brillante apóstol Alabado sean sus destellos Que la luz os purifique Cuidado A los kobol Chicos, tienen una reunión aquí Rollo, rollo rara Chicos, con el fijo que con el dragón A ver, ¿qué es esto? Ah, no Están adorando a la torreta ¡Hereje! Venga, luego echamos otra La que te cuento Eh, ¿qué está pasando? Vale Eh, puedo, puedo cambiarme De dimensión A lo mejor Y no me ven O no me pueden acuchillar ¿Hola? Ni me ven, gente Vale, me sirve Por aquí no pudo pasar Ah, pero esto Regocijaos en la luz Hijos míos Aceptar el calor del luminoso Sí, sí, acepta el calor El calor, acéptalo Vale, no No me lo esperaba, la verdad Pero bueno Ha sido un giro interesante Su rey Se giró un poco Estas cosas ocurren O sea, se adora mucho a alguien Y luego Te la clava Como tu ex, ¿no? Por ejemplo Lo siento, chicos He tenido que recordar No, no No Bien Orbe por aquí, amigos Y ya lo tenemos Lo tenemos Browstone Los tres orbes Amigos Ya puedo salir por aquí Y nos vamos arriba Rojo Verde Azul Todos activados ¿Me recibes? He activado las puertas del ascensor Os espero ahí Venga, vamos Sigo vivo Dice Jeremia El ascensor estaba en mi piso Pero Lo mandó para abajo He dejado un par de armas para ti El ascensor estaba O sea, no El ascensor es donde estábamos, chicos Me ha dado la sensación De que teníamos que volver Porque Patata Es esto El ascensor, no creo Ah Es para arriba sin más Vale Tenemos armas nuevas Me gustan He llegado hasta el ascensor Me siento bastante mareado Mantente alerta Ahora que nos va a venir todo, chicos Estoy en el segundo piso Si llegas de una pieza Puede que aún podamos Completar la misión ¿Eh? Salid con las manos en alto O mis grundas Os hacen pedazos Nadie se va a rendir Lo grunda, chicos Se vino Madre del amor Hermoso Vaya fusión de videogames Esto que Esto se viene La versión brotado Amigos de The Hex Se viene Se viene, bros ¡Hola! Pudo fliparme Separando las Pero what the fuck Este juego, chicos Miren, me puedo meter tremenda A ver, puedo hacerlo bien También Me mola muchísimo las armas Estas A ver, lo de separar las armas Es puro fliparse Un poco jugar a ser El elegido de Matrix ¿No? Poco más, bros A ver, a ver A ver A ver ¿Cómo me navajean? Las setitas, chicos También tienen Nivel 1 de navajita Tienen Vale, cuidado Ah, están, están, chicos Uh, que viene gente con armas ¿Vale? A ver En esto debería tener Experiencia suficiente, chicos Como para pasar el ascensor Debería Maldito seas El guardia de seguridad Se parece mucho al otro Fuerzas de seguridad Preparados Proteged The Gameworks Ni de coño, chaval Madre mía A punto regulín Si, eh También te digo Miren más ¡Vienen muchos! ¡Dios! Pues no es tan fácil, eh ¡Cuidado! Es que me calientan, eh, gente Eh Está difícil Puedo volver a recoger las armas No sé por qué Buah, disparo súper mal, chicos Este nivel me estoy quedando loco, eh Igual debería acercarme Que tengo más precisión Vale, vale Vale, vale Era eso, chicos Si me acerco un poquito Puedo hacerlo, eh Vale, vale, vale Está medio complejo aún así Pero no nos quiten demasiada vida Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí, gente Vale, vale, vale Vamos Sí señor Sí señor Ostras, eh ¿Cómo está la seguridad de Gengors? Amigos Ya veo Será porque pueden crear personajes infinitos O algo así Tengo el pasillo despejado en este piso Pero hay que ir rápido Let's go Que ya hemos llegado ¿Por qué estamos en este piso? Dijiste que el artefacto Estaba en la planta Pensaba que nunca En la planta baja O sea que nunca lo preguntarías La planta baja está llena de enemigos Vale, quería mirar un poco a la izquierda Han tenido tiempo suficiente Para reforzar Su personal de seguridad Así que hay cambio de planes De locos Lo que me diga el Jeremia, chicos La está liando parda Pero en realidad Gengor se merece esto, amigos Por lo que hace a todos sus jug... A todos sus personajes Entonces ¿Tienes algún plan para pasar por la puerta? ¿Para qué te crees que es esto? Le ha arrancado la mano a un señor Por el amor de Mir Le ha arrancado la mano a un señor Pero Pero What the fuck, men Igual un dedillo valía No hacía falta sacarle el brazo A un señor de esos No sé Departamento de personajes no jugables Sevi, ¿no? Cuidado con Jeremia, chicos Que... La que está liando, ¿eh? Hay que... No digo que se merezca O digo que no, ¿eh? Sistema de defensa Dani En línea Atraviesa los láseres Y desactiva la seguridad Yo cubro nuestras espaldas ¿Qué haces? ¿Qué es esto de Dani, chicos? ¿Qué es esta movida? Puedo girar los láseres Ok Ok Vale, se vienen más puzzlecitos, bros Vale, esto se lo puedo bajar y tal Esto no puedo moverlo La que estamos liando Con la seguridad que tiene esto, amigos No estoy terminando de entender Cómo se me va a liar esto Dani ha estado en línea ¡Uh! Hay un arma ahí, ¿eh? Hay un armita ahí, bros Pues puedo hacer esto y pillarla Confío en ti, Jeremia Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Esto va a terminar regulinche Voy a riflar, cobro Espero, me he liado A las celdas para prisioneros Donde encierran a los NPCs detenidos Aún, chicos, esto va a ser una huida de prisión Yo que sé A que te cuento Vale, ¿puedo disparar a ese de ahí arriba? No A este de aquí lo podría poner para abajo Este para abajo Para las celdas nos vamos Este lo cambio Bueno, bueno Bastante bien se me está dando de una, ¿eh? Por ahí no se puede ni de coña Tirito ahí Esos son paredes que dan reflejuni Que me sirven a mí Y le sirven a los demás, ¿eh? Cuidadito con esto ¿Puedo pegar un tiro a...? No Eh... Ojo Ojo, ¿eh? Cuidado La que estamos liando Vale Esto es aquí Full concentración, chicos Soy un marine espacial, bro Esto es lo mío ¿Vamos tras algún NPC en específico? Sí Tras uno especialmente peligroso A veréis, chicos Cómo se va a agitar la movida Vale Eso me podría servir Pero no me sirve Ahora sí Mmm... Mmm... No sé muy bien Qué estamos haciendo, amigos ¡Oh! Gente 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 ¿Habéis visto eso? Me he sorprendido a mí mismo De nada, gente Eh... Vale Vale, chicos Nada, nada, nada No, no, no Está guay, gente No está tan mal No está tan mal Tirito ahí Mmm... Eso no me sirve A ver... Madre de que estoy liando, bro No tiene ni medio sentido Vale ¿Puedo disparar a eso desde aquí? ¿Me ha matado? Eh... ¿Cómo hago eso? No Es que... Ah, vale, vale, vale Espera, espera Hago eso y me muevo De locos Cojo el espejito Y hago esto Y me muevo ¡Bueno! 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 Amigos No nacería yo con un don Sobrenatural, además Un don natural para hacer puzzles De una manera absurdamente loca, gente Esto me sirve para algo Nope Y esto... Esto no puedo darles la vuelta Como una... Eh, vale Ahora ya sí me perdí Gente Estado en línea Igual tengo que disparar a la cosa esta grande Para que se desactive, bro Dani Estado desconectado Me estoy pasando los puzzles, chicos Que estáis flipando Pero... Claro Mucho video cabe, ¿no? Puede que necesite tal Marchando Necesito una mano más Y se la trae, gente ¿Qué debería esperar ahí dentro? ¿Y a por quién vamos, chicos? Algún rostro familiar Pero no te distraigas No estamos aquí para hablar con nadie Ve directamente a la celda De máxima seguridad Y rompe... Ahora es... Es musgaño, chicos El personaje de... ¿Te imaginas? Tienes que estar de... ¿Tú? ¿Tú otra vez? Me encerraron en esta maldita celda Después de... De secretos legendaria Está el lagarto Bueno, bueno, bueno Se está volviendo todo loco, chicos Mira el dragón Callaos un segundo, por favor Máxima seguridad, gente Dios, Dios Me están poniendo la cabeza De locos Ya, ya Ya, ya, ya Ya pasó No traes para acá eso El personaje De máxima seguridad Es Sado ¿Por qué, gente? Deberíamos sacar a Sado, chicos Si Sado no la ha liado En todos los juegos Bueno, aún se viene Todo el giro, eh Sado, estás fuera Al menos han callado Los demás Buah Se rompió la vida, ¿no? Sado, te he salvado, eh Sado, te he salvado Huye Ah, vale Sí Eh, ¿dónde? ¿Dónde te crees que vas? Hasta luego, amigos Sácame de una vez Déjame salir Hasta luego Eh, ¿por qué? O sea, Sado es El único personaje Que puede acabar con todo ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, chicos? Están flipando Estoy muerto Estoy filete Estoy filete ¿Pero cómo se ha vuelto A activar La movida? Ah, que no se puede pasar Vale Estaba flipando La última misión Demasiada sangre ¿Puedes creer Cuánto sangró Aquel Gargarot? Se ha secado Entre las guietas De mi armadura ¿Puedo olerla? No sé Si puedo seguir Con esto Mucho más tiempo ¿Cómo te quedas Si te digo Que sé de alguien Que puede ayudarnos? Alguien que conocí En mis tiempos De RPG ¿Ayudarnos cómo? No lo sé de seguro Pero me dijeron Que buscara La posada Sixpint O sea Sado es un personaje Súper Locardo Bro Nos la ha liado En todos los juegos Porque El El Lazarus La lió Es por eso, bro No entiendo Absolutamente nada ¿También estás aquí Para conocerlo? Debes de ser El marine espacial No pareces tan duro Como me imaginaba Silencio Se acerca Alguien ¿Super Whistle Kid? We Me alegra que ambos Estéis sanos y salvos Es el tío de la capuchita Gente Si os encontráis aquí Es porque no estáis Conformes Con la forma En que se os ha Tratado Estoy aquí para ofrecer Una solución ¿Qué papel jugamos? Vamos a llevar a cabo Una peligrosa operación Para robar Un importantísimo Artefacto ¿Qué hace? Con vuestra ayuda Puede abrir Un portal Un portal Y se corta ¿Qué está pasando? Lazarus ¿Lo han logrado? Dice Jeremia ¿Qué? Pero eso son A ver Aquí hay mucho flashback De Vietnam ¿Dónde estamos? O sea El que la está liando Es el de la capa O sea El tío este Que va con turbante Y tal Toda la movida Cuidado la movida Chicos Porque Va a haber que estudiar Para hilar esto Gente Intentaremos hacer un resumen Luego Se te dejó de escuchar Por un momento Creo que he encontrado El artefacto ¿El artefacto esado? ¿Es la piba? No puede ser Entonces ¿A qué esperas? Cógelo ya ¿Qué artefacto? ¿Hay una caja Que tiene ojos? ¿Qué es esto? ¿Por qué Sado Da tan mal rollo? Sado es otra movida Gente Hola ¿Buscas esto? ¿El artefacto? ¿Mi respuesta importa? No Pero me puedo echar Unas risas Al final Me has liberado Debería devolverte El favor Veamos Eso es otro artefacto Pero no es el que buscamos Hugo ¿Te elijo a ti? Gente Vale Ya sé lo que tengo que hacer Al bullate, bros Hay que pegarle en el bullate Digo Digo Si no, ¿por qué tendría al bullate verde? Buah, me lo he explicado muy rápido A ver, aquí, bro Ahí está Pero, ¿por qué? O sea, si libero a esta ¿Entonces para qué liberamos a esta piba? Para que nos dé por detrás, gente Porque no nos ayuda en nada Se supone que la íbamos a liberar ¿Para qué? ¿Para acabar con Gameworks? Altísima trama, gente Se escapa de nuestras manos Por el momento ¿Esto es un Pokémon, de verdad? Ha salido de una Pokémon, chicos ¿Cuál es? ¿Qué Pokémon es ese, gente? No es muy eficaz A ver ¿Qué más tenemos por aquí? En la cara de una gallina Ah Una sartén ¿Por qué no la agarras? Clarísimas referencias a Puji Emocionante Te han transportado a algún tipo de campo de batalla Intenta no morir 95 Porque estoy jugando un Battle Royale, chicos No entiendo nada Esto te mete un repaso A todos los tipos de videojuegos Que hay en la historia, chicos Escogiendo área segura 10 segundos Porque yo tengo una sartén y la gente Metralletas Ok No entiendo Ya estamos con lo injusto del Battle Royale, bro Por favor Más te vale correr Esa cosa azul puede derretirte la piel Eh... Sado No quiero jugar a esto Eh... ¿Alguien ha matado a Sadoune, chicos? ¿Lo has visto por ahí? Mala gente, bro Pero bueno era francés Yo qué sé Eh... En la que te voy contando Cuidado El Lugo está jugando también por ahí, chicos Al Battle Royale Hardy ha muerto también Bueno, bueno, bueno Eh... Yo voy a correr Que no puedo hacer nada, chicos Nada más que sartenear He intentado hasta lootear ahí En un momento dado He visto una bolsa Pero de momento no me queda otra A ver, ¿podemos lootear? O algo Sería increíble Ah, mira Una bolsa, gente Voy a intentarla Nada Ya, full sartén Desde la beta ¿Os imagináis que gano, chicos? O sea, a ver No me hace especial ilusión Pero... Pues un Battle Royale Solo puede quedar uno, amigos Ahora está Fola ahí en la final, chicos Le mato con la sartén Estaría guapísimo, ¿no? 15 vivos, ¿eh? No quedan muchos Lázaro Puede que ganes Eh... Me ha chillado un poco, ¿eh? La zona azul le está matando gente ¡Oh! Sartenazo ¡Oh! ¡Tengo un arma! ¡Oh! El suspense ¡No! ¡Ahora no! A ganar, a ganar Pollo para cenar, no Bueno, aún no es la hora De cenar Veamos ¿Qué más tenemos? ¡No! Me ha cortado el rollo, bro Quedaba gente aún Chicos Las setas de los micólogos Parece delicioso ¿Qué pasaría si...? Correos Sado No entiendo No me puedo mover Grandísimo ¡Ah! Para esto es lo de dividir las armas Nada, de locos Estoy locos, de locos, chicos Vaya locura de videojuego, gente Estoy flipando Estoy flipando Pero... Pero es extremadamente... Mucho, ¿eh? Y qué bien todo O sea, está mazo de bien Hecho todo Ahora me tienen que aclarar ¿Por qué hemos liberado a Sado? ¿Por qué elegirías liberar Esta bestia, bro? Si la lía parda ¿Y quién es Sado realmente? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Matallón, bro, ¿eh? Contra Sado Ya le queda poco, chicos Veo las cartas por ahí abajo Mira, qué bonito Qué espectacular, bros Vamos tirando arañajos La verdad es que La verdad es que La mal rollo Sado Que flipas Vale, lo tenemos, chicos Pasado Deja las setas Las setas son malísimas, ¿no? Dame el artefacto Venga ¿Qué es esto, gente? Misión cumplida ¿Lo tienes? Lo tengo Salgamos de aquí Igual la única forma De conseguir el artefacto Era liberar a Sado A lo mejor si no, no se puede Eso tendría sentido, ¿no? Sado no ha muerto, chicos Porque ha salido una arañita por ahí He encontrado una cápsula de escape ¿Sabes a dónde vas? Eso creo Ve 500 metros al sur Después ve hacia el este Veo una salida de emergencia Haz lo que creas conveniente Tenemos el artefacto, amigos Parece un lingotito de oro Te dijeron que invirtieras en oro No te lo creíste Y mira ahora, bro ¡Holo! Inaudible Ojo porque Irving Sigue intentando hacer la movida Sigue intentando sacar adelante Gameworks No será el putísimo creador, gente No será este pavo el creador de Inscription Que está hablando con el propio juego Ya empezamos con las rayadas, bro Por tal de la que te cuento Con la cara de un señor Momento un poco fumader Con nosotros a lo nuestro, gente La pinta de fumadón De locos ¿Soy yo solo? No creo Vamos ¿Qué hace Irving ahí? Puede ser Lionel También podría ser, ¿eh? Lionel, el creador de los juegos Esto es lo que ocurre ¿Qué ocurrió con Irving, amigos? Bueno Aquí lo tenemos Este fue el momento en el que lo disparamos El asesino Lo acabas de ver ¿Por qué le pasa al anciano en la cara también? Lazarus mató a Irving En el bar Con un fusil de asalto ¿Qué gran final? Ni de coña ¿Estás conforme? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Puedo dejar de jugar con mi mente esta puta mierda, bro? O sea, no tiene sentido, gente ¿Qué es esta movida? No estoy conforme, bro No me he enterado de nada Vale, que sí Que fue Lazarus Pero no No, no, bro Lo siento Venga, quiero más Dame, dame Me alegra oír eso Verás, es muy importante Que esto te siga interesando Tienes un papel clave en todo esto ¿Y si le hubiera dicho que sí termina? ¿No salen los créditos o lo que sea? Digo Espero que aún Tengas dudas de nuestro sexto miembro Ha dicho Nuestro sexto invitado Gente Soy el hombre interrogante Un hombre para dominarlos a todos El hombre que nunca ha hablado No sé qué ha ocurrido Ni nada No sé qué ha ocurrido